Hola peña, ¿qué tal? Aquí es Samuel, bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de la nueva actualización del Head for Experience, que sé que mucha gente utiliza este programa para grabar o capturar la pantalla del juego, para hacer gameplays, desplays, tutoriales. Y bueno, vamos a hacer un pequeño tutorial y hablar sobre esta nueva actualización, que es la versión, como veis aquí, 3.8.1.89 Beta, quiere decir que es una función, o sea, una actualización experimental. Y para que vosotros podáis descargarla, tenéis que tener activado esta casilla que pone Permitir funciones experimentales. La tenéis activada, la casilla esta, y automáticamente entonces ya podéis actualizar a esta versión. Información destacada de esta versión que pone aquí, lo más importante que yo voy a destacar, son, el primero, se ha añadido la posibilidad de grabar el sonido del micrófono, y el sistema en dos pistas diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Que puedes grabar, cuando tú grabas el vídeo, lo pasas a un programa de edición, Sony Vegas, Adobe Premiere, el que tengáis, no es igual. Y qué pasa, que voy a tener dos pistas de audio. Una de audio, el audio del escritorio, y otra el audio del micrófono. ¿Qué pasa? Que así podéis, pues en tema de edición, para lo que he dicho, para hacer gameplays y demás, está muy bien. Porque a veces puede ser que a lo mejor este sonido del juego muy alto, o muy bajo, o oye el sonido de micro y viceversa, ¿no? Entonces lo que hacéis con eso es poder alterar el volumen de cada audio, y así quedar un mejor vídeo, mejor editado. Y luego, otra posibilidad que veo aquí, se ha añadido la posibilidad de controlar, independientemente del volumen, tanto del micrófono como del sistema. Otro punto muy importante, pero que todavía no lo he visto bien, es que se ha añadido la posibilidad de ver los comentarios de los usuarios durante la transmisión, transmisión que es el streaming, el directo. Yo no me he dado mucho esto, porque yo suelo utilizar siempre el OBS Studio para hacer directos, porque bueno, te dan mucho más posibilidad de hacer muchísimas más cosas, como sabéis, el croma, cambiar el tamaño de la pantalla, poner alertas, que aquí todavía no lo tienen, y sería algo muy interesante que lo hiciesen. Entonces, tampoco sé muy bien cómo va el tema, pero bueno, como veis aquí, por ejemplo, si vais aquí a la función de compartir, en la parte que pone de distribución UHD, pone la cámara, donde quieres ponerla, si quieres hacer grabaciones con cámara, indicador de estado, que pone arriba si está grabando o no, el control de FPS, esto ya lo tenía, 60 frames, lo que tengáis, espectadores, eso también lo tenía, y luego viene aquí comentarios, que puedes activar y poner tanto arriba a la derecha, arriba a la izquierda, abajo a la izquierda o a la derecha. Esto también lo he mirado. Bueno, si queréis que haga otro tutorial sobre esto, me lo voy a decir, que ya investigo y lo haré, ¿vale? Entonces, lo que había dicho, lo principal, es estos cambios, los tres primeros cambios, ahora os voy a enseñar en el Sony Vegas, que es el que yo utilizo para editar vídeos, cómo queda. Por ejemplo, vamos a buscar un vídeo que he grabado con el G4 Experience, aquí del Scroll 5, que por cierto está en el canal tutorial, entonces ya no, el Splay lo estoy jugando ahora mismo, vale, lo pasamos, y ya veis que aparecen tres pistas. Aparece la pista del juego, ¿no? La captura del juego, una pista de audio, que es la pista del juego, del sonido del juego, y otra pista de audio, que es la pista del sonido del micro. Os voy a enseñar, más o menos, para que veáis la diferencia, para que veáis que está bien, separamos otra pista del micro, ponemos la pista del juego, mira, se escucha, solo el juego, sin voz, que para que aquí podéis alterar, bajar el sonido, subiendo a tope, eso ya, como vosotros veáis, si al cambio, quito esto, y pongo mi voz, ¿Veis? Como ya están dos pistas de audio, puedes subir, cofre, nos lo llevamos, y bajar, y quitar el sonido. Entonces, que esto ayuda muchísimo, ayuda muchísimo para aquellos que queráis hacer gameplays, como queráis llamarlo, vídeos sobre juegos, ¿no? Para luego subirlo al canal que queráis, YouTube, Twitch, de que queráis, y ayuda súper, súper para el tema de edición, porque, como he dicho, a veces hay problemas de audio, de sonido, de que queda muy bajo el sonido, muy alto, entonces, así podéis alterarlo. Así que, bueno, entonces, si más, acabamos aquí el pequeño tutorial, espero que os sirva, espero que os haya gustado, si es así, poner like, si no es así, poner dislike, y dejar todo tipo de comentarios, de que os parece, si os ha ayudado, y, por supuesto, si queréis entrar en mi canal, y ver mi contenido, pues, si os gusta, pues, suscribiros, que como dice, como dice la gente, como decimos todos, ¿no? Es gratuito. Así que, muchísimas gracias a todos, que te den, chao. Gracias. 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 Gracias.